En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Llena este lugar con tu santa unción y quema con tu fuego nuestra vida. Llena este lugar con tu santa unción y quema con tu fuego nuestra vida. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti. Ven Espíritu Creador, nuestras almas visitan y tu gracia infinita infunde al corazón. Tú eres el abogado, don de Dios viva fuente, fuego y amor ardiente y espiritual unción. Fuente de siete dones, mano de Dios abierta, del Padre rica oferta, hálito inspirador. Infúndenos tu lumbre y con tu viva llama, el corazón inflama, dale fuerza y vigor. Aleja al enemigo, danos paz y victoria, guíanos a la gloria, divino defensor. Obténnos conocerte, Espíritu Divino, vivir en ti Dios trino y disfrutar de tu amor. Amén. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti. Espíritu Santo, queremos más de ti. Para el inicio de una conversión. Saben que nos hemos basado en el libro Me Encontré con Jesús, ahora que sigue. Precisamente le hemos puesto a esta serie de programas el mismo nombre. Hicimos una primera parte donde respondimos a estas preguntas más comunes que suceden sobre todo respecto a una gran pregunta. ¿Qué me está sucediendo? Entonces se respondía a unas preguntas que tenían que ver sobre todo con el interior de la persona. Las dudas internas que iban surgiendo, los sentimientos. Aprendimos a discernir un poco nuestros sentimientos. Vimos una segunda parte, es a qué me tendré que enfrentar. Ya no tanto mis sentimientos, sino la realidad externa. La realidad con la que me tengo que enfrentar al momento de iniciar un proceso de conversión. Y hoy vamos a ver un esbozo de la última parte que a mi modo de ver es la más importante del libro. ¿Cómo conservar el fuego en el corazón? ¿Qué hacer para conservar el fuego? Así se llama. Entonces vamos a esbozarlo básicamente y vamos a decir una breve palabra de cada una de estas herramientas que vamos a dar para conservar el fuego en el corazón. Entonces son diez herramientas, diez armas podríamos decir, conforme a aquello que dice San Pablo en la Carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 10, revestidos de la armadura de Dios. Entonces vamos a hablar de una serie de armas espirituales que tenemos para mantener el fuego, para conservar el fuego. Porque no basta solo estar encendido. Una hoguera pudo haber sido muy ardorosa y luego solamente ser cenizas. Ser cenizas. Y así mismo podemos encontrar vidas espirituales que en otro tiempo fueron tremendas hogueras de amor. Y sin embargo hoy en esas almas solo encuentras cenizas. Cenizas de un recuerdo que produce nostalgia. Cenizas de un ayer que fue maravilloso pero que ya no es. Entonces para que no nos suceda esto, aunque debo decir que Dios siempre puede reconstruirte de las cenizas, Dios siempre puede volverte a levantar y hacerte de nuevo porque Dios es experto en hacer nuevas todas las cosas, la idea es no dejar enfriar esa llama. No dejar apagar ese fuego. Entonces, a mi humilde modo de ver, hay 10 elementos. Esto no es una lista exhaustiva, es decir, siempre habrá más y seguramente tú has encontrado más en tu vida. Pero hay unos 10 elementos que en mi vida personal y que luego un poco viendo y estudiando la doctrina de la iglesia, la palabra de Dios, los escritos de los santos, nos hemos dado cuenta que hay como una coincidencia en 10 elementos indispensables para mantener el fuego en el corazón. Voy a leerlo rápidamente y después una palabra de cada uno de ellos. Primero, conságrate a Jesús por María. Hay personas que están haciendo esta serie, están viendo este programa justo después de haberse consagrado. Otros, lo están haciendo para iniciar su consagración. Primer punto, consagrarse a Jesús por María. Segundo, ve a misa lo más que puedas y adora el Santísimo. O sea, la Eucaristía. Tercero, reza el rosario todos los días. Entonces, tercer elemento, el santo rosario. Cuarto, confiésate al menos una vez al mes. ¿Tanto? Ya vamos a ver. Cuarto, la confesión. Quinto, lee la Biblia y libros espirituales. Es necesario nutrir el entendimiento con cosas buenas y la palabra de Dios es esencial. Sexto, empieza a hacer ayuno con pan y agua. La mortificación del ayuno es necesario y el ayuno a pan y agua es indispensable. Séptimo, practica la caridad. El ejercicio de la caridad con el necesitado. Octavo, vive la santidad en tu propio estado de vida. Noveno, vínculate a una comunidad. Y décimo, has apostolado. Entonces, vamos a iniciar rápidamente diciendo una pequeña palabra de cada una de estas herramientas para darnos cuenta lo indispensable, lo importante que son. Empezamos con conságrate a Jesús por María porque, repito, hay personas que ya se consagraron y otros que apenas van a iniciar su proceso de preparación. Pero es esencial consagrarse a Jesús por María. Se los digo con toda claridad. La Virgen Santísima en Fátima pidió en 1917, pidió a los pastorcitos de Fátima que todo el mundo se consagre a mi corazón inmaculado. El Señor quiere que todo el mundo se consagre a mi corazón inmaculado. ¿De qué manera lo dijo la Virgen María? La Virgen enseñó que Dios quería difundir por todas partes la verdadera devoción a su sagrado, a su inmaculado corazón. Curiosamente, el libro sobre el que se basa la consagración de San Luis de Montfort, que es la consagración más reconocida en la Iglesia y de frutos probados y más sólidamente sustentada a nivel teológico, la consagración total a Jesús por María, según el método de Montfort, el libro sobre el que se basa se llama Tratado de la Verdadera Devoción. Tratado de la Verdadera Devoción. Yo te invito para que veas un video que se llama precisamente ¿Qué es eso de consagrarse a la Virgen? Ahí explicamos muy bien por qué es indispensable en estos tiempos consagrarse a Nuestra Señora. De alguna manera, como en el Antiguo Testamento, cuando el mundo se iba a negar, cuando se iba a inundar, Dios entregó a la humanidad un arca que hizo Noé, precisamente para que los que se montaran allí en medio de la inundación pudiesen flotar. De alguna manera, hoy Dios está dándonos una nueva arca, que es María, una nueva arca de Noé, sobre la cual, o dentro de la cual, debemos estar espiritualmente para que en medio de la inundación moral, espiritual, económica, la inundación política, en todos los órdenes que estamos viendo sobre la humanidad, pues para que allí podamos flotar y para que allí podamos ser resguardados. La Virgen dice, al final mi corazón inmaculado triunfará. Al final mi corazón inmaculado triunfará. O sea que es básicamente el cumplimiento de la profecía de Génesis 3.15. El Señor dice que habrá un bando de la serpiente y un bando de la mujer. Es estar en el bando de la mujer. Es consagrarse a Jesús por medio de María. Muy bien. Hay un segundo elemento entonces, después de consagrarse, que es, por supuesto, ve a misa lo más que puedas. ¿Por qué? Porque la misa para nosotros lo es todo. La misa es lo primero. Wilson, ¿por qué pusiste primero la consagración y por qué no pusiste primero la Eucaristía? Porque resulta que la persona que se enamora de la Virgen María es una persona que lo primero que encuentra en su vida, el primer fruto de la consagración es el amor a la Eucaristía. Es el amor a la Eucaristía. Y nos hemos dado cuenta que cuando se le presenta a la Virgen María a una persona, esa persona inmediatamente se ancla a Jesús a la Eucaristía. Es como ponerle el pegamento primero, el pegamento, para después unirlo a la Eucaristía. Por supuesto que con María vamos a Jesús a la Eucaristía. La Eucaristía es esencial, esencial. Y decimos acá, lo más que puedas. Por supuesto que la Eucaristía dominical es una Eucaristía infaltable, infaltable. La misa de domingo es la misa más importante de todas en el sentido de que todas las misas son importantísimas porque en todas es Cristo el que está inmolándose. Pero el domingo es el día del Señor, es el día de la Pascua cristiana, es el día donde nosotros celebramos la resurrección del Señor. Por eso, nadie podría decir, bueno, yo voy a ir a misa los martes en honor a María Auxiliadora y dejaré de ir a misa los domingos. No, Señor, debes ir a misa el domingo. El domingo es la fiesta de precepto, es la fiesta de guarda, es la fiesta donde nosotros celebramos la resurrección de Cristo. La Eucaristía Dominical no puede ser reemplazada por nada, salvo la víspera de la Eucaristía Dominical que se celebra precisamente el sábado en la tarde. El sábado en la tarde la misa ya es la domínica, es decir, ya es la Eucaristía Dominical, pero seguimos hablando de la misa dominical. Es esencial. Pero, ¿por qué conformarnos solo con la misa dominical? ¿Por qué si podemos ir a misa todos los días, en medio del confinamiento en que nos encontramos? Tal vez no podamos ir todos los días porque las iglesias están cerradas, pero la podemos ver todos los días a través del televisor, la podemos contemplar, podemos ponernos de rodillas en el momento de la consagración, podemos comunicar espiritualmente. ¿Por qué perdernos las gracias eucarísticas? Y ahí procede todo. De la Eucaristía procede todo. Y hacia la Eucaristía debe ir dirigido todo. Mejor dicho, todo el esfuerzo, todo lo que hemos hecho con la consagración, con este programa, con todas las evangelizaciones, con toda la música, todo va dirigido a que adores a Jesús y a Eucaristía. O sea, enamórate de la Eucaristía. No te vas a quedar simplemente con devociones bellas, con prácticas piadosas, maravillosas, muy lindo que tengas tantas novenas. Y yo les digo la verdad, para mí, las novenas no siempre han sido fáciles. Y sin embargo, ahora estoy tratando de enamorarme de las novenas por la cantidad de promesas que tienen y la catequesis que hace. Pero muy bien, todo eso está bien, pero de ninguna manera se puede igualar al valor de la Eucaristía. Ni el Santo Rosario que tanto amo y que rezo todos los días se puede igualar al valor de la Eucaristía. ¿Me entiendes? La Eucaristía lo es todo, todo, lo esencial es la Eucaristía. Entonces, si podemos ir a misa diario, ¿por qué no ir diario? ¿Por qué no ir diario? Le preguntaba, acá contamos el ejemplo en el libro, le preguntaba un señor a su papá un poco campechano, un poco, digamos, ignorante en temas humanos, en temas mundanos. Papi, ¿usted por qué va todos los días a misa? No es suficiente con ir el domingo. El papá le dijo al hijo, mira, muy sabio el papá, mira hijo, si a ti te dijeran que una persona te va a regalar un millón de dólares cada que lo visitas, ¿cuántas veces irías? Todos los días, dijo el hijo. Yo digo, pues muy bien, cuando yo veo la Eucaristía a mí no me dan un millón de dólares, yo recibo al dueño del universo, al dueño de la creación, al que lo hizo todo y lo puedo recibir todos los días. ¿Por qué no recibirlo diariamente? ¿Por qué no recibirlo diariamente? Hay una historia, me parece que es bonita, sobre todo tiene que ver con la Eucaristía dominical, está en la página 206, porque Dios nos da tanto y no darle ni siquiera a nosotros la Eucaristía dominical sería un crimen. Un labrador que trabajaba todos los días sin exceptuar los domingos se reía de un vecino que santificaba el día del Señor. Supón, le dijo el buen cristiano, que yo tengo siete monedas de oro y que, encontrando un mendigo en el camino, le doy seis y solo me reservo una. ¿Qué dirías de esta acción? Responde el otro, diría que eres en extremo generoso y que el pobre debería quedarte muy agradecido. Sigue entonces el buen cristiano, ¿y qué pensarías si en vez de agradecerme el beneficio se precipita sobre mí para arrebatarme la única moneda que yo me guardaba? O, diría que es un infame digno del presidio de la cárcel, dice el buen cristiano, y bien amigo, ese eres tú. Dios te ha dado seis días para trabajar y solo se ha reservado el séptimo para su gloria y en vez de vivir agradecido a este beneficio, tú le robas el séptimo día. ¿Con qué derecho tocas lo que no te pertenece? Conozco dos medios seguros de empobrecer y vivir sin sosiego, trabajar el domingo y tomar los bienes ajenos. Responde el otro, tienes razón mi buen amigo, en adelante lo santificaremos juntos. Claro que hay excepciones, claro que hay personas que tienen que trabajar el día domingo, claro que la iglesia contempla unas dispensas y hay circunstancias en que yo no puedo controlar el hecho de que mi trabajo sea dominical, pero cuando lo puedo hacer debo descansar el domingo, el domingo es para el Señor. Es curioso, si el Señor nos hubiera dicho ningún día descansen todos estaríamos gritando qué injusto eres Señor, ¿por qué no nos dice un día para descansar? Y nos dio un día para descansar y le decimos pero ¿por qué tengo que descansar? Quiero trabajar. Hombre, es que lo que haga Dios siempre iremos contra Él. Qué curioso, cualquier mandamiento que nos dé Dios, pues al final terminamos siempre desobedeciéndole. Si no tienes que trabajar el domingo, no trabajes, dedícaselo al Señor. El domingo, atento, no es que la misa sea una actividad más del día, no, la misa es el domingo, es decir, todo el domingo debe girar en torno a la Eucaristía, no es ir a la misa a última hora, no es simplemente decir ya fui a misa el domingo, rapidito vamos a misa para podernos ir al campo, para podernos ir a la playa, no, 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 lo esencial del domingo es la misa, que nunca quede la sensación, aunque después vamos a la playa, al campo, pero que nunca quede la sensación de que la Eucaristía es lo secundario, lo que tenemos que hacer como un checklist, a ver, hacer una palomita, un checklist, en Colombia le decimos eso chulo, yo sé que en otros países eso significa otra cosa, entonces que no sea simplemente como decir esto ya lo hice, ahora me dedico a lo importante, no, 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 la misa es lo principal, por eso tenemos que tratar de ir con la mejor ropa, que entiendan los niños en la casa, que todos en el hogar comprendan que la misa dominical es lo esencial, pero luego, repito, ojalá todos los días, pero luego, adorar el Santísimo, tenemos cerca de nosotros, muchas parroquias ya tienen capillas de adoración del Santísimo, visitarlo, porque ir, muchas veces a buscar a otras personas, a contarle nuestras cosas cuando el primero que debemos buscar es a Cristo, entonces cuidado con eso, es indispensable entonces adorar el Santísimo, tercer elemento, tercer elemento, rezar el rosario todos los días, óyeme bien, no de vez en cuando, no cuando amenazca, no cuando amanezca de buen genio, no cuando esté muy entusiasmado, no, no, todos los días, reza el rosario todos los días, y si estás cansado, no importa, rezalo todos los días, y si hoy te acogió la tarde, no importa, rezalo todos los días, y si es que te acuestas justo cuando estás envuelto en tu cobija, pues párate, y reza el rosario todos los días, pero es que mañana tengo que madrugar y debo dormir muchas horas o lo suficiente para no estar agotado, reza el rosario todos los días, entiéndeme que quien necesita el rosario eres tú, no la Virgen, uno dice, ay la Virgen entenderá, no, 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 es como que un niño que está desnutrido le dice a la mamá, mami, tú me entiendes que hoy no voy a comer, no hijo, yo no te entiendo porque es que no soy yo, dirá la mamá, la que necesita alimentarme, yo soy bien nutrida, eres tú que estás desnutrido del que necesitas alimentarte, por eso, levántate y come, pues la Virgen te dice, levántate y reza, y reza, pero entonces, ¿qué hago? Organízate más, organízate mejor, y si no tengo tiempo en el día, hazlo camino al trabajo, idealmente saca un espacio, pero si no, camino al trabajo, en el metro, en el bus, reza, reza el rosario todos los días, todos los días, sin falta, ni un solo día deje de hacerlo, ni un solo día, perdóname lo enfático, ni un solo día, esto te sostendrá, créeme, la bendición, el poder del rosario es sorprendente, ahora, el momento de rezar, comprende que, no es simplemente repetir, unos padres nuestros, y unas aves marías, es meditar los misterios, que contemplamos, meditar los misterios, que enunciamos, entonces voy a meditar, el primer misterio gozoso, la anunciación, y yo durante las aves marías, voy pensando, en lo que sucedió, en la anunciación, me voy imaginando, a la virgen, al ángel, y voy poniéndome, en la posición de ellos, a ver, si Dios me pidiera algo a mí, cómo le respondería, mire la generosidad, de la virgen María, cómo le dice sí a todo a Dios, y Dios me está pidiendo cosas, que deje esto, que haga aquello, y yo no he respondido, como la virgen María, todo eso lo vas meditando, durante el rosario, y le vas diciendo al Señor, concédeme la gracia Señor, de hacer esto que hizo María, esta misma docilidad, eso se llama meditar, meditar, es elevar nuestra mente, y nuestro corazón a Dios, y digamos, empezar a hacernos preguntas, con eso que estamos contemplando, con eso que estamos meditando, bien, entonces, tercero, rezar el rosario, cada cuánto, todos los días, todos los días, ¿me entiendes?, todos los días, cuarto, confiésate al menos, una vez al mes, Wilson, pero ¿por qué tanto?, porque la Biblia dice, que el justo cae siete veces al día, y si el justo, que es el santo, cae siete veces al día, tú y yo, que no somos justos, ¿cuántas veces al día caemos?, ¿cuántas veces al día caemos?, me parece que un mes, es un buen punto, los santos, y los maestros de la vida espiritual, hablan de un mes, como un punto equilibrado, claro, que si he pecado mortalmente, debo confesarme de manera inmediata, me refiero, un mes, al que está pecando solo venialmente, que a ese punto, debemos llegar rápidamente, a ya no vivir en pecado, de manera habitual, en pecado mortal, de manera habitual, sino estar en gracia de Dios, lo más que se puede, y aún así, confesarnos de pecados veniales, una vez al mes, ¿por qué?, porque es necesario ir revisándose, cada mes es necesario, hacer como ese pequeño retiro espiritual, de examinarme, de mirar en qué he fallado, cómo estoy con la caridad en mi casa, cómo estoy en la caridad en mi trabajo, cómo estoy con mis comentarios, cómo estoy con mis prácticas de virtud, cómo estoy con la pureza, cómo estoy con mi soberbia, en fin, empezar a evaluarme, y esto me ayuda muchísimo, porque el sacramento de la reconciliación, no solo limpia el pecado, sino que además, nos ayuda a no volver a caer en él, y sabes, con un sacerdote, ya lo hemos explicado en muchos videos, Juan capítulo 20, versículo 23, a quienes ustedes les perdonen los pecados, dice el Señor a los apóstoles, a quienes ustedes les perdonen los pecados, les serán perdonados, a quienes se los retengan, les serán retenidos, entonces, una vez al mes, es una buena práctica, ojalá con un mismo sacerdote, porque entonces, me confieso de un pecado, con uno, y este mismo pecado, volví a caer, y me confieso con el otro, y no me pueden hacer un seguimiento, que yo sienta la vergüenza, de confesarme de lo mismo, con el mismo, para que me puedas decir, oye, te estás tomando la confesión como en broma, esto no es un juego, o haces verdadero propósito de enmienda, o me muestras que de verdad quieres cambiar, o no te absuelvo, el Señor dice, a quienes les perdonen los pecados, les serán perdonados, a quienes se los retengan, les serán retenidos, un sacerdote tiene autoridad para retener, y decir, no te absuelvo, no tienes propósito de enmienda, sigues cayendo en lo mismo, no quieres cambiar, y eso en ocasiones, aunque es durísimo, en ocasiones es el camino, para salir de los pecados, a veces uno está simplemente apoltronado, en un mismo pecado, cómodo, en un mismo pecado, ojalá con un mismo sacerdote, por supuesto un sacerdote de recta doctrina, de recta moral, bien, entonces confiésate al menos una vez al mes, la vida de la gracia, es lo más importante que debes cuidar, quinto, lee la Biblia y libros espirituales, ya tienes tu propia Biblia, la tengo en el celular, no, no importa que la tengas en el celular, debes tener tu propia Biblia de base física, que puedas leer, que puedas subrayar, que puedas hacer la lección divina, siempre hemos recomendado la Biblia de Monseñor Juan Straubinger, o Biblia platense, sino la Nácar Colunga, sino la Biblia de Navarra, son Biblias muy buenas, la de Jerusalén, en general también es buena, hay algunos pies de página, que son un poco confusos, pero en general, es una Biblia bien traducida, entonces, pero tener tu propia Biblia, que no sea una Biblia, por supuesto, protestante, que no sea una Biblia protestante, ni Reina Valera, ni Nuevo Mundo, ni nada de eso, que sea una Biblia católica, católica, entonces es importante que tú la tengas, que la leas, que haga la lección divina todos los días, ¿qué es esto de la lección divina? Muchos sacerdotes envían su lección divina, su meditación, su oración con la palabra diaria, y también en Lazos de Amor Mariano, tenemos todos los días una reflexión de la palabra de Dios, normalmente es entre las 11 y 12 del mediodía, ahora Colombia, entonces puedes entrar también, para ver qué dice el Evangelio, para reflexionar, además podemos participar en esa lección divina, que me dice el Evangelio, podemos decirlo a la otra persona, pueden ustedes mandar sus meditaciones, creo que es importante que ustedes se enamoren de la lección divina, es indispensable, porque empezamos a cogerle sabor a la palabra, gusto a las cosas de Dios, pero también otros libros espirituales, y los primeros que recomendamos, los libros de los santos, lee el libro de los santos, qué santo te enamora, qué santo te gusta, empieza a buscar, y compra un librito de un santo, y empieza a leer su vida, qué santo puede ser, pues aquel con el que más identificado te sientas, ese santo, o aquel que te generó mayor curiosidad, o ese santo precisamente que tiene la virtud de la que tú careces, entonces empiezas a investigar, o le dices al Señor y a la Virgen, a ver, muéstrenme de qué santo quieren que me enamoren, y ellos te van a presentar algún santo, y vas a investigar la vida de ese santo, sobre todo no te quedes con los aspectos sobrenaturales de la vida de los santos, que el milagro, que la resurrección, que esto y que aquello, lo más importante de la vida del santo, es precisamente su virtud, lo que debemos imitar, aunque no podemos negar, que hayan hecho cosas verdaderamente sobrenaturales, sobrenaturales, entonces lee libros espirituales, ten una biblioteca de libros espirituales, por favor, no te vas a quedar simplemente con las novelas, que hemos tenido hasta ahora, que desafortunadamente, muchas de ellas no son nada buenas para nuestra fe, sexto, empieza a hacer ayuno con pan y agua, ¿por qué ayuno? ¿por qué es necesario esta manera concreta de mortificarnos? Porque el ayuno, de alguna manera, representa esa hambre de Dios que todos debemos tener, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que nace de la boca de Dios, toda palabra que sale de la boca de Dios, es necesario cerrar un poco nuestra boca a la comida material, para abrir nuestro corazón a la comida espiritual, resulta que le hemos dado demasiado gusto a nuestro cuerpo, a nuestro apetito sensible, para no hablar pues como de una división, ya lo hemos explicado mucho en la consagración, que los católicos no consideramos pues que el cuerpo sea una cosa mala, y que el alma sea una cosa buena, eso se llama dualismo y nada que ver, cuando hablamos de nuestro cuerpo, hablamos precisamente como de nuestro apetito sensible, muchas veces le damos mucho gusto a nuestro apetito, a nuestra concupiscencia, a nuestra carnalidad, y entonces la consentimos permanentemente, llega el momento de decirle a nuestra carnalidad, espera, no te voy a consentir más, durante un tiempo vamos a ayunar, vamos a dejar de comer, para ofrecer esto por amor a Dios, para sentir hambre de Cristo, vamos a dejar de comer, para solidarizarnos con el que no puede comer, vamos a dejar de comer comida material, para empezar a anhelar la comida espiritual, el Señor dice que hay espíritus que sólo salen con ayuno y oración, vamos a dejar de comer durante un tiempo, precisamente para que el Señor me libre de este espíritu de lujuria que tengo, para que me libre de esta avaricia que mantengo, o sea, voy a ofrecer este sacrificio por amor a Dios, para ser liberado de esto, ¿y cómo se hace? Pues muy fácil, los días viernes, idealmente el viernes es penitencial, San Luis de Monforo en el tratado habla también del sábado, entonces hay unos ayunos que se hacían antes en honor a la Virgen los días sábados, la iglesia ha recomendado siempre el viernes, como un viernes penitencial, entonces voy a hacer un ayuno a pan y agua, ¿y qué es esto? el ayuno completo sería dos comidas al día a pan y agua, y sólo una tercera comida a comerla bien, o sea, desayuno pan y agua, almuerzo pan y agua, y como común y corriente, pero no es que voy a comer en la cena, lo que dejé de comer en el desayuno y en el almuerzo, no, 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 en la cena, una cena común y corriente, ese es digamos el ayuno completo, sería 24 horas de la cena del jueves a la cena del viernes, no es tan fácil para todo el mundo hacerlo, si no está habituado a ello, si recibe la gracia de hacerlo, maravilloso, si no, hay que hacerlo progresivamente, empezar con una comida, entonces a pan y agua el desayuno, y después almuerzo y cena común y corriente, pero debo ofrecer ese ayuno, elevar una oración a Dios, porque ayuno sin oración no es ayuno, es dieta, le debo ofrecer a Dios, le digo Señor, te ofrezco este ayuno por amor, por reparación de mis pecados, por esta intención para salir definitivamente de esto, pero además debemos tratar de hacer una obra de caridad, eso que dejé de comerme yo debo dárselo a otra persona, porque el ayuno además me solidariza con el necesitado, entonces el estar ayunando me une a Cristo que ayunó 40 días en el desierto, para este ministerio que realizó tan estupendo, entonces también me sirve para ayudar en la salvación de las almas, para ayudar en mi apostolado, el ayuno tiene cualquier cantidad de beneficios, aquí en el libro ponemos muchísimos de los beneficios, empezar con una comida al día, a pan y agua, no puedo a pan y agua porque tengo gastritis, entonces hay gente que ayuna solo con fruta, hay gente que ayuna quitándole sal y azúcar a todo el alimento, hay gente que ayuna comiendo la comida por separado, no mezclando las comidas, hay gente que ayuna comiendo lo que no le gusta, para mí es más difícil por ejemplo el ayuno de comer lo que no me gusta, que dejar de comer algún alimento, más fácil soy capaz de dejar de comer algún alimento, que comerme lo que no me gusta, entonces ese día no le des gusto a tu paladar, come lo que no te gusta y ofrécelo por amor a Dios, bien, ayuno entonces a pan y agua, es bien importante que tratemos de hacerlo, séptimo, practica la caridad, Wilson yo como voy a hacer todo esto, esto me abruma, tranquilo, un paso a la vez, un paso a la vez, hay unas que son esenciales, no puedes dejar de ir a misa el domingo, no puedes dejar de vivir en gracia de Dios, no puedes dejar de rezar el rosario, que no eres capaz de hacer la lección divina todos los días, vamos paso a paso, que no eres capaz de empezar a ayunar, vamos paso a paso, que no eres capaz de hacer una obra de caridad, pues diaria monumental, vamos paso a paso, pero ten en mente que hacia allá vamos, hacia allá debemos dirigir nuestra vida, es lo que tenemos perfilado, la caridad, se acuerdan que el Señor dice, lo que hicisteis con estos mis pequeños, conmigo lo hicisteis, entonces es necesario practicar la caridad, porque el Señor está en el hermano necesitado, el que está allí sufriendo es Cristo, y si tú amas a Cristo, le vas a ayudar, y no por un motivo altruista, no porque yo soy un filántropo, me cae bien la gente, y hago la caridad, porque me cae bien la gente, no porque cuando te cae bien la gente, y haces la caridad, porque te cae bien la gente, pasa que el día de mañana, te deja de caer bien la gente, y dejas de hacer la caridad, los motivos cristianos, son fundamentalmente, motivos cristocéntricos, es decir, Cristo es el que está allí, sufriendo, y yo le voy a ayudar a mi hermano, a Cristo, le voy a ayudar a mi amor, a Cristo, en el necesitado, entonces hay que hacer caridad, y caridades concretas, no quedemos simplemente pensando, si que bueno, hagamos algunas caridades, no, 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 ya, a ver, ¿cuál vas a ser tú? Mañana ¿cuál vas a ser? Aunque sea pequeña, ¿cuál vas a ser? ¿A qué obra vas a ayudar? Recuerda que nadie es tan pobre, que no tenga nada para dar, y nadie es tan rico, que no necesite algo para recibir, a veces una sonrisa, a veces un saludo, a veces un abrazo, debemos hacer caridad, debemos hacer caridad, octavo, vive la santidad, en tu propio estado de vida, ojo, que esto de la vida espiritual, no se puede convertir para ti, en un refugio, que te aísle de la sociedad, o en una excusa, que te saque de tu realidad, ¿no? Entonces me dedico a rezar, y me dedico a la misa, y me dedico al rosario, y me dedico a la lectura espiritual, pero en la casa, no ayudo nada, pero en mi trabajo, soy un fiasco, mi universidad, pues me tiré el semestre, mi colegio, me rajé en este año, hombre no, hombre no, es que la santidad, donde primero se refleja, es en el estado propio de vida, allí donde estás, allí donde estás, debes ser virtuoso, pues, ¿qué ejemplo va a ser aquel cristiano, que dice reza mucho, y que dice ama mucho a Dios, pero luego es el peor en las calificaciones, luego es el peor en el trabajo, el más ineficiente, luego es la persona más mediocre, eso no puede ser, es un antitestimonio, es un antitestimonio, hay gente que encuentra en la vida espiritual, un refugio para huir de su realidad, y eso no puede ser la vida espiritual amigo, eso no puede ser la vida espiritual amiga, no puede ser un refugio para huir de tus responsabilidades, no puede ser un refugio para huir de tu responsabilidad en tu familia, en tu trabajo, en tu estudio, para huir de tus responsabilidades en tu nación, la fe debe llevarme a hacer todo lo más perfecto posible, por amor a Dios, no por soberbia, no por orgullo, por amor a Dios, recuerden lo que veíamos en una lección, que se llama soberbio yo, en la consagración, yo no hago las cosas para ser el mejor, no, 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 yo hago las cosas dando lo mejor de mí, no busco ser el mejor, busco dar lo mejor, porque si solo busco ser el mejor, es soberbia, y siempre voy a vivir amargado, porque siempre habrá personas mejores que yo, pero si busco dar lo mejor, viviré feliz, porque lo que estoy haciendo es entregándome por completo, como Cristo, que era perfecto hombre, y todo lo hacía bien, todo lo hizo bien, dice la palabra de Dios sobre Jesús, todo lo hizo bien, entonces, que todo lo hagamos bien nosotros también, que todo lo hagamos bien nosotros, cuidado, cuidado, que la vida espiritual no se convierta en un rehuir de mis responsabilidades, en el octavo entonces es vive la santidad en tu propio estado de vida, noveno, vínculate a una comunidad, ya vimos la necesidad de la comunidad, ya vimos que es indispensable, indispensable estar en comunidad, una comunidad virtual, no sé qué tan eficaz sea, pero por lo menos que te sientas acompañado en tu fe, salvó un grupo muy pequeño de personas que Dios ha llamado una vida absolutamente solitaria, que se van pues a los montes a vivir absolutamente solos, eso es un grupo minúsculo de personas, salvo esa excepción, el resto de cristianos estamos llamados a vivir en comunidad, nuestra gran comunidad, la iglesia, y luego dentro de la iglesia, la iglesia es muy rica en comunidades, movimientos, carismas, los movimientos parroquiales, lo importante es que la comunidad donde esté busque verdaderamente la santidad, si está siendo una comunidad que es un relajo, que lo único que hacen es fiestitas, que lo único que hacen es reuniones sociales, que tú ves que para la reunión social va todo el mundo, para el bailecito va todo el mundo, pero a la hora de servir a Dios, de amar, de predicar, de radicalidad evangélica, nadie va, busca otra comunidad mi hermano, busca otra comunidad, busca una comunidad que busque ser santa, que todos los miembros busquen ser santos, que haya vivencia radical del evangelio, o que por lo menos lo intente, sin fanatismos, porque hay extremos para todo lado, hay el extremo de los laxos y el extremo de los rigurosos, de los rigoristas, cuidado, una comunidad equilibrada, que lo que te enseñen sea del catecismo, que lo que te enseñen sea de la palabra de Dios, que todo lo que te digan, te lo sustenten con la palabra de Dios, con el catecismo, con el magisterio de la iglesia, que no sean simplemente las opiniones de los líderes, se han dado cuenta que a lo largo de todo este tiempo, hemos tratado al máximo de sustentar lo que decimos, con la palabra de Dios, con la doctrina de la iglesia, el catecismo de la iglesia católica, todo muy bien sustentado, entonces busca comunidad, y finalmente, décimo, has apostolado, has apostolado, no te puedes quedar simplemente con todo lo que recibiste, después de todo este proceso, ¿qué vas a hacer? Después de todo lo que has recibido, ¿qué vas a hacer? Has apostolado, es el momento de ayudar a otras personas, es el momento de entregar tu corazón, para que otros tengan vida, es el momento de, ahí en tu comunidad, ahí en tus redes sociales, ahí en lo que estás haciendo, es el momento de llevar a otros a Cristo, de enamorar a otras personas de la consagración, es el momento de enamorar a otras personas, de lo que Dios ha hecho en ti, de ese Dios que te ha salvado, de ese Dios que te ha liberado, todo esto, mis queridos hermanos, como resumen, todo esto debe llevarnos es, a enamorarnos de Cristo, a mantenernos unidos a Él, a mantenernos unidos a Cristo, es lo más importante, todo el esfuerzo para qué, para unirnos a Cristo, para amarlo cada día más, para amarlo hasta la locura, si al final de todo, tú mantienes enamorado de Cristo, tú mantienes unido a Él, como el Sarmiento mantiene unido a la vida, maravilloso, has caminado correctamente, que al final de tu vida, puedas decir con San Pablo, he terminado el buen combate de la fe, he luchado, con las heridas, con las cicatrices, que al final puedas decir, aquí están todas las cicatrices de mis luchas, y las mostraré con orgullo y con honor, porque fue un soldado que no claudicó, fue un soldado que no capituló. Vamos a decirle al Señor, que lo queremos amar hasta la locura, con esta canción queremos terminar todo este proceso, porque lo más importante, es mantener el corazón enamorado de Dios. Me puede faltar todo en la vida, me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor, ya no quedan dudas en mi corazón, de que te amo, de que te amo, Señor. Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón, de que te amo, de que te amo, Señor. que le ames hasta la locura, que todo esto que hemos vivido, sea para que te mantengas enamorado de Cristo, para que le ames, para que Él sea lo más importante de tu vida, para que Él sea el centro, para que Él sea el origen, para que Él sea el fin de todo lo que hagas. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, y no solo es el primero en orden numérico, es el primero en orden de importancia, es lo más importante. Debes decir, para mí Jesús es lo primero, y lo demás que haga fila, lo demás que espere en la línea, para mí Jesús es lo primero, y nada ni nadie te podrá separar del amor de Cristo. Hasta la locura te amo, Señor, ya no quedan dudas en mi corazón, de que te amo, de que te amo, Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. Gracias por acompañarnos en este camino. Hoy concluimos otra etapa del camino, pero vendrán más, vendrán más, esto apenas comienza. Tenemos muchos proyectos de evangelización, yo te invito para que estés muy unido, el canal de Lazos y Amor Mariano, hay mucho, mucho material, vamos a seguir poniendo charlas, vamos a seguir creciendo en fe, vamos a seguir aprendiendo de la palabra de Dios, vamos a seguir acompañándonos mutuamente, porque ya somos una comunidad virtual también, llevamos ya meses juntos, ¿no? y no vamos a dejar de estar juntos, no vamos a dejar de estar juntos, durante el momento en que estamos terminando este curso, esta serie, estamos rezando la coronilla de la Divina Misericordia todos los días a las 3 de la mañana, a través de este canal, de mi canal de YouTube, no sé si cuando veas este video, en algún momento, ya no lo estemos haciendo, por ahora lo seguimos haciendo, somos un pequeño grupo, iniciamos unas 400 personas, ahora somos todas las noches, unas 12, 13, 14 mil personas, rezando la coronilla de la Misericordia, y hacemos algunas novenas, y esto nos ha alimentado, nos ha alimentado, a algunos les es muy difícil, si se te daña tu día, no lo hagas, no lo hagas, si puedes hacer la mortificación, y te levantas con nosotros, y estás al pie del cañón, ahí vamos a seguir dando algunas enseñanzas también, lo importante es que te mantengas unido, unido a Dios, unido a la fe, unido a las cosas espirituales, que no te alejes, no te alejes, porque si tu corazón deja de arder, como lo hemos dicho muchos, morirán de frío, si te dejas de alimentar, ese corazón dejará de arder, si dejas de echarle leña, ese corazón dejará de arder, entonces vamos a sostenernos, sostenernos, la Eucaristía, el Rosario, llega un momento donde tal vez van a tener que caminar más solitos, no pasa nada, no pasa nada, que no estemos ya nosotros todos los días, no significa, que Jesús y María no estén todos los días, ellos están contigo, siempre, les llevo en mi corazón, les pido mucha oración, mucha oración por nosotros, oración por mí, por mi familia, si en el Rosario de esta semana, si durante esta semana, me puedes hacer la caridad, de mencionarme en tu Rosario, a mí, con mi familia, con nombre propio, te lo agradezco, te lo agradezco, soy un mendigo de oración, soy un mendigo de oración, alguna gente me ha escrito, Wilson, ¿qué puedo hacer por ti? ora, ora por mí, ora por mí, para que el Señor me conceda la gracia de ser santo, es lo que más deseo con todo mi corazón, ser fiel siempre a su llamado, que nada me desvíe de este llamado, que nada me aleje de esta vocación, que el Señor me mantenga siempre cuidado, soy débil, soy frágil, y si no he caído, es por misericordia de Dios, y si me he sostenido, es por su gracia, porque soy más frágil y más débil que tú, es tu oración, es la oración de todos ustedes, la que finalmente los sostiene a uno, no dejen de orar por favor, un abrazo les llevo en mi corazón, que la gracia de Dios sea con ustedes, bendiciones. ¡Gracias!